Robert Gavin, el novio de Thelma Ortiz, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras salir a la luz la llegada de su nueva y esperada obra literaria. Una noticia que, de seguro, va a beneficiar a la reina Leticia. Durante estos últimos meses, la actual monarca española ha sido una de las grandes protagonistas de la prensa social de nuestro país. Y todo a consecuencia de las polémicas confesiones de Jaime del Burgo. A través de las redes sociales, el empresario ha destapado algunos datos sobre su supuesto offer con la cuñada de Robert Gavin. Una presunta relación extramatrimonial que pensaba desvelar íntegramente en y nada más que la verdad, su último libro de memorias. Sin embargo, y a consecuencia de la gran repercusión mediática que está teniendo la nueva novela de Robert Gavin, Leticia se ha visto enormemente beneficiada. Ya que, gracias a esta noticia, Jaime del Burgo y su libro han pasado a un segundo plano. Según ha confirmado su editor, el periodista Jorge C. Alonso, durante su entrevista para Mujer Hoy, está previsto que el lanzamiento de la conversación Kempinski sea en primavera. Más concretamente durante la Feria del Libro de Madrid. No obstante, unos días antes de que llegue a nuestro país, la última novela de Robert Gavin se pondrá a la venta en mayo en el mercado anglosajón. Mientras que el esperado libro de Jaime del Burgo está todavía en el aire, Robert Gavin ya ha anunciado el lanzamiento de la conversación Kempinski. Una noticia que ha conseguido eclipsar al empresario Navarro y, por ende, ha beneficiado enormemente a su cuñada Leticia. Durante los últimos meses, la supuesta infidelidad de la reina de España se había convertido en el centro de todas las miradas. Pero gracias a esta novela con tintes políticos, todo este escándalo ha quedado en un segundo plano. Tal y como ha trascendido, Robert Gavin cuenta con dos editoriales, una para la edición de Reino Unido y otra para su edición en español. Jorge C. Alonso, propietario de ediciones Agoeiro, ha asegurado durante su última entrevista que la novela es muy buena. Además, ha compartido algunos detalles más sobre la fase en la que se encuentra la conversación Kempinski. Según ha asegurado este editor, estamos en fase de corrección. La mano derecha de Robert Gavin en España ha confirmado que lo más difícil ha sido traducir este libro a nuestro idioma, ya que está escrito en inglés del sur de Belfast. Los giros lingüísticos son complejos y muchos son absolutamente imposibles de traducir al español. Por eso, ha habido que trabajar con la máxima precisión posible para que el lector español pueda entender lo que Gavin quiere expresar. La historia que narra Robert Gavin en su último libro está basada en varios temas económicos, campo que domina a la perfección. Entre otros temas, podremos encontrar la deuda nacional de Estados Unidos. Por su parte, y desde hace varias semanas, Jaime del Burgo se encuentra en paradero desconocido. Tanto es así que todo el contenido que había publicado en sus perfiles sociales ha desaparecido de la noche a la mañana. Gracias. 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 Gracias.